Canta Mundo Canta Mundo Canta Mundo Presidente de la Junta Parroquial De Capitán, Augusto Riva de Neira ¡Pusiecha! ¡Pusiecha! ¡Esa! Campiñan, piscan, chingipis, yaquiz, canguime May piripis, karuripis, yaquiz, canguime Campiñan, piscan, chingipis, yaquiz, canguime May piripis, karuripis, yaquiz, canguime Uyapangin, ukamasi, lichin, sarayak, kulak, tapin Kunabailangin, kunabailangin, kunabailangin Chinamita, kinchi Carlito, producción, mata Campiñan, piscan, chingipis, yaquiz, canguime Matawar minta, kunang api, chingipis, yaquiz, canguime Sumak, sumak, laquiz, canguime Matawar minta, api, chingipis, yaquiz, canguime Sumak, sumak, laquiz, canguime Campiñan, piscan, chingipis, yaquiz, canguime May piripis, karuripis, yaquiz, canguime Uyapangin, Uyapangin, yukamasi, lichin, kukalactapi Pus aquilo da, kecic firende Las oligas, lipi, nyem band palindan Pusifero, bene Las oligas, nas vault, sopits, yaquiz, canguime Mi piripis, canguime Las oligas, nas vault, sopits, canguime Matawar minta,文, slats, yaquiz, canguime Las oligas, nas vault, sopits, yaquiz, canguime ¡Suscríbete al canal!